La controversia, yo en lo personal lo tomo como un aspecto positivo, creo ferventemente que la participación pública y los debates enriquecen este tipo de procedimiento, y la verdad que prefiero el debate con intensidad que la indiferencia de la comunidad. Me parece que habla del arraigo de la comunidad de Tierra del Fuego, que quiere debatir de alguna manera políticas públicas, en este caso una obra que tiene relevancia, y el gobierno saluda de muy buen modo que concretemos este próximo once, les decía, esta audiencia pública donde la comunidad va a tener la oportunidad de expresarse en favor, en contra o con recomendaciones en relación a este proyecto. Ahora es un proyecto viable, entiende usted, digamos, desde el punto de vista de la preservación, por ejemplo, de yacimientos arqueológicos. El proyecto es viable teniendo en cuenta lo que se llaman medidas de mitigación o de preservación, no es un proyecto que su naturaleza es arrasar, sino hacer un camino de características similares al que ingresa al Parque Nacional Tierra del Fuego. O sea, no es que las zonas de cuidado o de reserva no tienen vías de circulación, sino por el contrario, tienen vías que permiten el tránsito controlado, pero además el proyecto prevé el cercado, que hoy no lo tenemos, es decir, delimitar con alambre y con guardarray. El proyecto además permite la circulación de los organismos de seguridad para evitar intrusamientos y le permite al Estado regular un sector que hoy está prácticamente abandonado y que uno circula a través de la ruta J, por ejemplo, sin una presencia histórica permanente de la policía en el sector. Gracias por ver el video.